Hola chicos, ya tenemos aquí la nueva colección de Adrenalin, esta tarde tenemos trabajito para enseñar si queréis ver qué sale y qué novedades hay podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube Air Pingüino, os dejo la dirección por aquí abajo, venga, chao bueno pues vamos a abrir la caja de Adrenalin que ha salido hoy por fin vamos a ver qué nos toca y os iré diciendo es una caja de 50 sobres los pondremos por aquí bueno vienen estos son básicos ser y roberto de barcelona las letras esta es nueva, Diabólicos esta sección iremos separando por aquí diamantes, mica mármol, las palmas básicos, Lenormand de la real iremos separando un poco las especiales de las normales adidale del rayo, yo no también iré a básica energy, primer energy, Andrés Silva de la real y básicos, entran 6 cromos en cada sobre sabino del lirona, otra letrita isco mega crack escudos y básicas bueno vamos a ver si nos entra algún balón a ver si nos entra algún balón las letras nosotros también las coleccionamos o sea que a ver si completamos básicos fuerza del Sevilla fuerza 4 y básicas bueno pues básica otra letrita esta sección es nueva influencer cross del Madrid esta también es nueva escudo plus del Barça también justo cuando estábamos abriendo este sobre se nos ha cortado el móvil y seguimos desde aquí vale básica básica un energy más y López del Cádiz y básicas por aquí viene algo dorado se ha visto algo dorado básica básica aquí os dejo una letra la L y por aquí viene balón de oro Bellingham nuestro primer balón de oro algo es algo nuestra primera caja este lo ponemos por aquí diamante Juanlu y básicas diamante por aquí ya tenemos unas cuantas letritas ya tenemos unas cuantas letritas comesaña de Villarreal Nasty del Girona Nasty del Girona otra letrita la A influencer Vivian del Bilbao y básicas Marrero de la Real Sociedad de Frutos del Rayo y Suso del Sevilla todavía nos quedan bastantes cartas bastantes cartas o sobres perdón por aquí me ha parecido ver algo doradito también debajo Mere del Cádiz básica comesaña del Villarreal Energy escudo del Getafe y básicas pues no había nada dorado Gorosa Belcara está en el Alavés Foy del Villarreal otra letra la R Bravo Asandia del Betis otra más y básicas Carvajal del Madrid Supercrack Ter Stegen Diamante Fermín del Barça y básicas del Sevilla Lubaco básica una N Energy Galarreta del Bilbao y básicas Berenguer del Bilbao Junde del Barcelona escudo de la Almería y básicas aquí no viene ninguna especial monir de las palmas monir de las palmas otra letra la I luis roja rioja influencers escudo y básicas ay por dios que duros vienen por aquí se ve algo dorado Green Book del Getafe Ron Fernández del Granada Supercrack Zuby Mendy de la Real Sociedad y básicas Traoré también de la Real Polimir de los Asuna Diego Rico otra letra la D y ninguna especial y si palazón del Rayo Vallecano Energy de Girona Sacaria Diamante de la Real Sociedad y básicas de John del Barça Ramazán La E Diabólicos Cancelo Jago Félix del Barça por aquí y básicas aunque yo la de los Azul Supercrack Lovacquiao del Sevilla solo tenemos dos Supercrack Escudo del Barcelona y básicas perdón tenemos cuatro Supercrack que están colocados en dos montones Miquel Merino de la Real Unai Energy portero del Sevilla y básicas Sergio Rui básica Looney básica Diamante Molero de las Palmas y básicas del primer montón ya nos quedan tres sobres Araujo del Barcelona una letra la de Influencers Darder del Mallorca Rayo Vallecano y básicas de la Torre del Celta Sol del Sevilla Supercrack Gabi del Barcelona y básicas nos quedan dos del primer montón Parejo Letrita la E Catena de los Asuna Energy Escudo Plus del Sevilla Rakitic y Ramos y básicos Último sobre de los primeros 25 Baba de la Almería Rayo de las Palmas Guante de oro David Soria José Lu Gonzalo Villar y Perrona vale empezamos con el segundo montón a ver qué más puede entrar Samuel Lino del Atlético de Madrid otra letra la L otro bravo del Valencia Javi Guerra Diamante Diego López del Valencia y básicas 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 un Energy Samuel Lino del Atlético de Madrid y básicas básicas gran barri del Getafe otra letrita la A Supercrack Williams del Bilbao escudo del Girona y básicas de momento Energy Diamante y Supercrack son lo que más lo que más está entrando un balón de oro correa del Valencia Ramiro de la Real Sociedad Mariano del Sevilla Energy y básicas Luis Suárez de la Almería una letrita más la R Influencer Sánchez del Bilbao Diamante del Betis y básicas Manuel Molina del Atlético de Madrid Fuerza 4 del Barcelona y básicas Cuenca del Villarreal una letrita más Míticos Invencibles escudo y básicas bueno no está mal para hacer la primera caja Juan Carlos del Girona Alava Petrita Influencers Pepe Lu del Valencia y básicas Luis Silva portero del Betis Energy del Celta escudo del Villarreal y básicas y básicas Arnaid de los Asuna Rakitic Letrita la D y Diabólico bueno pues seguimos abriendo sobres Julián José del Betis Supercrack Rudiger del Madrid Diamante y básicas nos quedan ya poquitos de esta parte el Cadic Cadic letrita la E y debajo de la letrita un Eneti y básicas básicas otro escudo plus del Atlético de Madrid y básicas acaba de haber un derrumbe de cartas torrente de Granada letra o sea significa que debajo viene algo una I Influencers Machis Diamante y básicas 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 supercrack Baena del Villarreal y más Sandro Pacheco Carta y Energy Umba nos quedan como siete sobres escudo la Real Sociedad en estas no viene ninguna especial básicas básicas letrita Influencer Orot de los Asuna y básicas supercrack Morata del Atlético de Madrid escudo plus repetido del Barcelona y básicas 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 letrita Energy Luis de Galarreta que lo tenemos repetido más y básicas y básicas azul y básicas puñal Boeing $1 fecare diamante y básicas ¡Gracias!